Estamos en la calle, directamente con las personas, entregando nuestro volante, escuchando las inquietudes, respondiendo las preguntas, estableciendo lo que después de todo es nuestra gran riqueza, confianza. Así tengas propuestas distintas o puntos de vista diferentes, él te incluye, se sienta a charlar con cualquier joven, acerca de cualquier asunto, y lo más importante de todo es que él respeta. La enseñanza del profe Fajardo que nos deja hoy es, se pueden construir sus enemigos, se pueden llegar a debatir ideas, conversar, charlar y hacer sentir nuestra manera de pensar y de ver la política diferente. Una política de la charla, la conversación. Nosotros queremos ahora comenzar a cambiar esa página de la tristeza, el odio, el rencor, la desesperanza y llevar la alegría y la esperanza a todas las personas. Con Fajardo se puede. Fajardo está sembrando una semilla de esperanza, una semilla de diferencia. Y luego con convicción porque así lo ha sentido y así lo miro en él. Nos está enseñando que no es con agresiones, es planificando y planificando bien, planificando con la gente, apuntándole a cambiar a Nariño, a Colombia, de una forma que se pueda lograr sin herir a nadie más. Más bien reconstruyendo esas heridas que otros han dejado. Nosotros no necesitamos aquí dividirnos en trincheras y usted conmigo o en contra mía. De hecho nosotros tenemos como gran proyecto de país aprender a ser diferentes sin ser enemigos. Esa tarea nos paga a los otros en Colombia. Vamos a avanzar entonces en la movilización social permanente alrededor de la educación. Vamos con Sergio Fajardo a cambiar esta nación.